Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutirte lo, lo sabes y lo se Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mi mismo me abrió tu paraíso Se dice que por cada hombre hay una como tú Pero mi sitio lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada y me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea, yo a un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos ¡Gumbia, gumbia, gumbia!